La distancia es muy grande y no se para Pero dirige al cielo tu mirada Mando un beso a la luna, ella es como un espejo La luna lo retacha y se clava en mi pecho La distancia es muy grande amor mío A veces hay que hacer un sacrificio Tuve que alejarme de tu lado No importa la distancia yo te amo Porque me amas Porque te amo Hacemos un triángulo de amor Tu, la luna y yo Por las noches yo sueño estar contigo A mi lado yo siento tu respiro Es un sueño y tú no estás conmigo Despierto y siento mucho frío Me levanto temprano en la mañana Y al cielo dirijo mi mirada Mando un beso a la luna y ella lo retacha Sé bien que mi beso en tu pecho para Porque me amas Porque me amas Porque te amo Hacemos un triángulo de amor Tú, la luna y yo Tú, la luna y yo Mando un beso a la luna y yo